El día de hoy se lleva a cabo el ensamble de marimbas, así que esperamos que ustedes puedan disfrutar de este evento, actividades que se llevan a cabo en honor al nuestro patrono, el señor San José, así que nos dejamos con este evento. El 8 de marzo del 2012, justamente hace 12 años, se fundó la marimba de Santa Catarina Pinula, y desde entonces hemos escuchado una infinidad de melodías que entonan los integrantes de este instrumento nacional. Voy a empezar con decir cómo empezó la marimba, aquí en San José Pinula, ya había marimba antes, antiguamente cuando estaban los primeros alcaldes, la marimba se llamaba Pinulandia, eso ya hace tiempo, tal vez algunos de los que están se acuerdan de ello. Bueno, después surgió que la municipalidad tenía la reseña pues, al volver a hacer la marimba, me llamaron, yo fui el que la hice pues, fuimos a traer la marimba a San Pedro Carchá. La marimba, la marimba costaba 50 mil quetzales, pero a través de los regateos, porque uno tiene que ser regatón, no regatón, no que regatón, entonces tuvimos que, con él nos la dieron en 45 mil. Al igual que la marimba antes mencionada, a la plazoleta de la Municipalidad de San José Pinula, el pasado jueves 21 de marzo en horas de la tarde, hicieron presencia los integrantes de la marimba Kaybil Balam, la marimba Pampichi, de la Municipalidad de Amatitlán y Añoranzas Pinultecas, pues fueron invitados al ensamble realizado como parte de las actividades patronales. Familias completas llegaron al lugar para disfrutar de la actividad que hizo que salieran a bailar. Al finalizar el evento, los participantes disfrutaron de un tradicional tamal. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivisión 42, Victoria Albizures.